Bueno, aquí estoy haciendo un nuevo proyecto de carpintería para el canal de YouTube con las herramientas rosadas de Word Pro en mi nuevo banco de trabajo Portátil Word Pro. No dejen de ver el videíto que les va a quedar genial si repiten este proyecto que es facilito de hacer y muy práctico para la casa. Acredado porque estoy con dos cámaras, pero la idea es que puedan ver que siempre cuando vayan a colocar una manija es importantísimo que marquemos la distancia correcta antes de perforar vamos a tomar la manija y vamos a confirmar que coinciden porque si perforamos y luego no coincide es mejor haber medido dos veces que después de haber perforado nos encontremos con la sorpresa que no coincide y gracias a Dios como si fui prudente y Ángela siempre me recuerda todo lo que tengo que hacer antes de meter la pata, pues bueno, lo hicimos perfecto y podemos proseguir con el proyecto. Y aquí sigo con el video, ya hice las perforaciones para colocar las manejas en la bandejita de té que tienen que hacer. que ver en el canal de YouTube, que es facilita de hacer, pero miren aquí tengo el destornido de rosa. Porque para los que les gusta el fútbol aquí en Argentina, que me siguen en Chile, en Perú, en todo lo que dicen. Aquí en Venezuela también, bueno, nuestro avionotinto hace lo posible para competir con ustedes que ya tienen años mandando en el fútbol. Pues igual que toda esta gente se viste de rosado, aquí en el canal también estamos vestidos de rosa porque las herramientas de Word Pro tienen una línea que ayudan a luchar contra el cáncer de mamá. Muy importante esto, así que todos los hombres a ponerse las pilas a cuidar a esas mujeres en contra de esta enfermedad. y aquí están listos. lo que se ve bien. ¿La no tiene? Quiero ver aquí plano. Yo creo que se tiene mejor que insertamos los tornillos y me pongo aquí a insertar acá, y luego chac, 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 ¿verdad? Es más inteligente. Aquí vamos a ingresar los tornillos y vamos a ir sujetando nuestra manija, primero un poquitico, un par de vueltas, que encontremos bien la rosca después cuando veamos que agarró bien agarramos el otro tornillo lo ingresamos y buscamos la rosca de la manija y luego procedemos a apretarlo con nuestro destornillador así ya tenemos lista la primera manija vamos a colocar la segunda cuando vayan a colocar un tirador o manija bien sea en este proyecto o en cualquiera de las puertas de sus gabinetes lo que tienen que hacer es primero colocar los tornillos presentados ver de este lado que coincidan obviamente como pueden ver por acá con la manija o tirador y el error más frecuente en esto que tenemos que evitar es que cuando metan el primer tornillo lo metan hasta el fondo ¿por qué? porque muchas veces cuando hacemos la perforación no está perpendicular y necesitamos que esté un poquito flojo el primer tornillo para que nos permita mover un poquito la manija y encontrar al segundo tornillo una vez que encontramos con un par de vuelticas ambos tornillos que sabemos que ya están enroscaditos pues ahí ya pegamos el tirador bien a la pieza que deseamos unir y apretamos los tornillos para todas las que me siguen aquí en el canal que hacen maravillas así que a ponerse la pila a los hombres también porque las mujeres nos están dejando atrás hasta en esto ok ahora espérate para grabar ahora no hago eso porque hay que ahora grabar para acá hay que grabar aquí pero la boludez esta no agarraba entonces preséntala nada más no necesita dame un segundo porque quiero variar un poquito la toma la cama de esa forma entonces lo que hiciera es hacer algo como así y luego va a bajar bueno aquí estoy registrando en video para los que trabajan en la casa que siempre dicen que tiene un espacio pequeñito cuando yo grabo aquí en la casa y no grabo en el taller pues también es un espacio pequeño y me toca también mover la estación de trabajo el banco de trabajo para ir adaptando a lo que vaya a ser miren por acá esta línea de herramientas de word pro una maravilla no dejen de verla en el próximo video que estamos en octubre y hay que apoyar la lucha en contra del cáncer de mamá en la caja de descripciones te dejo el enlace para que puedas hacer paso a paso esta bandeja de madera si te gustó este video no olvides dejarme tu comentario hacer clic en me gusta y compartirlo en tus redes sociales y por supuesto suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya y nos vemos en un próximo video chau